Hola que tal chicos, chicas, es la tercera toma porque me había dado cuenta de que no sabía pronunciar Mosul La estaba haciendo la crítica llamándola Mosul hasta que he chequeado ¿Dónde? En donde chequeamos todo, nos vamos a Google que es nuestro dios, ¿no? Nuestro dios y nuestro demonio, y he mirado y es Mosul Así que, hola que tal chicos, chicas, esta es la crítica de Mosul Dirige Matthew Michael Carnahan, la acaba de estrenar Netflix Señalo ahí como si Netflix estuviera ahí detrás, no, Netflix en general Netflix, otro, bueno, en fin Producen los hermanos rusos, Joe y Anthony Russo, ya sabéis, los de Vengadores Los del soldado de invierno, ¿por qué producen? Ahora entraré en todo eso Está basada en hechos reales, en lo que se conoció como la batalla de Mosul ¿De dónde arranca la película? ¿De dónde arranca este relato real? Es de una crónica que escribió el escritor Luke Mogelson en New Yorker, ¿vale? Mogelson lo que hizo fue infiltrarse en un grupo de SWAT iraquí Que estaba, bueno, pues intentando echar a Lisis Lisis ya estaba en retirada de la ciudad de Mosul Para que tengáis un poco claro el contexto, en 2014 Mosul El ISIS toma a Mosul, es una ciudad del norte de Irak Y entre 2016, creo que fue entre octubre de 2016 y marzo-abril de 2017 Se produjo lo que fue toda la batalla y la liberación de Mosul A cargo de, pues de policías y ejército iraquí También había tropas kurdas Y una coalición de soldados entre Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña Lo que viene a contar la película es cómo actúa este SWAT El SWAT de Nínive, donde el escritor Mogelson estuvo infiltrado Y vivió con estos policías especiales Todos, todos los que formaban parte de este escuadrón Tenían familiares que habían sido asesinados por el ISIS ¿Vale? Esta ha sido la introducción Ahora unas imágenes y entramos con la peli ¡Toста las comidas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé cómo hablamos de los insupport зарadas ¿Ay no me h invisible? Dirige Matthew Michael Carnahan. Es su primera película, es su primer largometraje. Él es guionista especializado en Oriente Medio. Suyo son los guiones, por ejemplo, de La Sombra del Reino, la peli de Peter Berg o Leones por Corderos, la película de Robert Redford. Ambas con contexto de la guerra en Oriente Medio. También guionizó con Berg, le hizo el guión de Marea Negra, esta de submarinos, chula, me gusta. A mí Peter Berg me gusta, es un director que me gusta, no sé, algún día lo explico. También dirigió La Sombra del Poder, la peli de McDonnell y fue uno de los muchos guionistas que tuvo Guerra Mundial Z, que ya sé que Guerra Mundial Z pasó por muchas manos, pues uno de ellos fue Matthew Michael Carnahan. Producen los hermanos rusos. Ya conté en otras críticas que los hermanos rusos están fuera de Marvel produciendo, no se ponen como directores, sino destinados a levantar proyectos, casi todos ellos cintas de acción potentes, pero básicamente como productores y en algunas ocasiones como guionistas. Me refiero, por supuesto, a Tyler Rake, la película con Chris Hemsworth, que también era de Netflix. Me refiero a Manhattan sin salida, esta película de Chadwick Boseman, todo thrillers, todo entre el bélico, la acción, el thriller. Tienen una película para el año que viene que dirigirán ellos mismos ya, que es Cherry con Tom Holland, que está preparado el estreno para 2021, si nada sale mal, que todo se acaba retrasando luego. Y también tienen la serie The Warriors con productores, la serie sobre la peli de Warriors, una de mis pelis favoritas de la historia, pues hay una serie que van a producir los hermanos rusos. Entonces, Matthew Michael Carnahan fue guionista ya de Manhattan sin salida y este, no, pues es la oportunidad que tiene, apoyado por Netflix, en esta línea de producción de Netflix, de hacer películas, pues digamos, habladas, no en Estados Unidos y rodadas en otros países, aunque es una película americana, Mosul. Así que de entrada, lo primero que llama la atención, al margen de lo que he contado, de que son unos hechos reales, pues bastante terroríficos, bastante crudos, como son todas las guerras, obviamente, estamos hablando de un reparto de toda la película que es estrictamente, es, tiene raíces en Oriente Medio y está hablada en iraquí, en la rama del árabe, que es el iraquí. Así que hay alteraciones respecto a la historia original, porque si bien Mogelson estuvo dos meses infiltrado en el SWAT, toda la acción de la película transcurre en unas pocas horas, menos de un día. Y además, lo que viene a ser la misión, no, hay como una misión que es muy abstracta durante casi toda la película, para que, no, digamos que sea un poco de sorpresa al final, no era la misión que tenían realmente los miembros del SWAT, era como, era como una misión colateral, es algo de lo que se ha quejado el escritor. Entonces, ¿qué cuenta Mosul? La historia, en el fondo, no, cogemos a un personaje principal y es la historia de la perversión moral de este personaje, esa es realmente la historia moral que está detrás de las imágenes, al protagonista de la película, Kawa, es un policía que arranca la película y está siendo tiroteado, está siendo atacado por el ISIS y entonces llega este escuadrón de los SWAT y como que le salva y lo cogen para que forme parte de su propia policía. Entonces, lo que vendría a ser la ingenuidad de un policía que, digamos, está intentando mantener el orden en una ciudad destruida completamente, el punto fuerte de Mosul es prácticamente la, esa recreación de esa ciudad en escombro continuo, ¿no? La búsqueda de un realismo exacerbado con una mirada casi documental en una película que tiene muchísima acción. O sea, estamos en las antípodas de lo que era Tyler Rake, si la visteis, que era casi un cómic súper estilizado, loco, tal, ¿no? Con unas acciones increíbles, no. Estaríamos más cerca de la segunda parte de la chaqueta metálica de Stanley Kubrick, por ejemplo, esa batalla en escombros o un enemigo omnipresente, pues aquí viene a representar la caída de lo que vendría a ser un policía. Tiene un punto, alguna película de Brillante Mendoza también, de cómo un policía que cree que había que hacer lo correcto se mete con un grupo SWAT, que realmente son una banda de tipos rudos, violentos. De hecho, lo primero que hacen es degollar a los prisioneros. La primera persecuencia de la película, cuando llega al SWAT a ayudar al policía, lo primero que hacen es coger a los prisioneros y los degollan, con lo cual la propia ética de la película ya empieza a ser extraña. Tiene una ética, al final, esta película un poco extraña, porque el propio comando del SWAT son como una banda de grupos, son como un grupo salvaje, ¿no? Son como una banda de policías que no rinden débito a nadie, ellos mismos se mandan a sí mismos, están cumpliendo una misión que no sabemos cuál es y no hacen más que matar y matar y matar gente. Con lo cual yo debería, en principio, estar contento, porque, no sé, mis dos pelis favoritas bélicas son un poco eso, un grupo de hombres rudos en una misión imposible que los van matando uno a uno, ¿no? Y pienso en Uno Rojo, División de Choque, de Samuel Fuller, y en They Were Expendable, de John Ford, que son mis dos bélicos favoritos, con Apocalipsis Now. Tienen ese rollo. Películas muy violentas como es esta película. Esta película es muy violenta, aunque siempre el enfoque no es tanto por la acción pura como por el bélico con trasfondo dramático potente, que lo sustente. Entonces, Mosul transmite, gracias a ese verismo, a esa realidad donde los miembros del SWAT, o sea, es tan importante para ellos acabar matando a miembros del ISIS, a enemigos, como a poder conseguir agua, cigarros, alimentos... Viven de una forma tan autónoma que, al final, tiene un punto de delirio la película al respecto de todo lo que les ocurre, porque como es una acción que pasa muy rápido, en muy poco tiempo, realmente casi no da tiempo de nada en la película, más que a enlazar una acción tras otra, una situación de tensión tras otra, en la que no para de haber tiroteos, sangre, muertes... Lo cual, como espectáculo dramático, está logrado, pero falla un poco en lo que vendría a ser la empatía con los personajes, porque quitando al protagonista, a Kawa, que da vida al actor Adán Bessa, y al mayor Hasem, que da vida al actor Sumail Dabak, realmente a los otros no se les acaba mucho de conocer, con lo cual las partes dramáticas de, bueno, pues que alguien caiga herido o muerto, no acaban de funcionar del todo a nivel dramático, porque realmente no acabas conociendo a ninguno del comando lo suficiente, a nivel capas, para el conocimiento de quién es esta persona, como para que empatices con ellos. Además, es muy difícil empatizar con unos policías barra soldados que son tremendamente ejecutores sanguinarios, vamos, que ellos no buscan tomar prisioneros, sino matar a todo lo que puedan de la forma más expeditiva posible. Entonces creo que Mosul realmente al final ofrece un retrato del horror y del caos que es muy veraz. En él se ven imágenes de cómo los, por ejemplo, un miembro del comando enseña un vídeo del ISIS en el que decapitan a su hermano, y eso está sacado de un vídeo real, de uno de los testimonios reales de lo que ocurrió, que estaban en el relato de Mogelson. El hecho de que la vida no valga nada, de que vemos todo el rato, aparte de la ciudad en escombros, que ya lo he dicho, pues cadáveres sin parar, cadáveres de niños, cadáveres de mujeres, el azar como una herramienta propiciatoria de lo que vendría a ser vivir o morir. Es como que la vida acaba perdiendo sentido cuando todo lo que te rodea es muerte, cuando todo lo que te rodea es sin sentido. O sea, esa muestra del caos está bien llevada a la película, aunque sí la veo también muy caótica. La veo que va tan deprisa que al final uno se acaba perdiendo realmente en esa locura que envuelve a los personajes, que envuelve a las acciones, acaba también adueñándose de la película de alguna forma, y eso yo creo que juega un poco en su contra, aunque en sí la película es un relato vibrante, es un relato feroz, es un relato muy cruel, y que tiene, bueno, tiene los códigos, tiene una puesta en escena, y tiene detrás, bueno, hay dinero para que todo ello quede muy bien manufacturado, y acabe siendo una película notable, que por eso estoy grabando un vídeo, si no, no grabaría un vídeo, si lo hubiera visto y he dicho, este, qué churro es esto, lo grabó porque creo que es notable, sobre todo para los que os guste el género bélico, creo que, vamos, los completistas del bélico tenéis que ver Mosul, porque sí que le veo, sí que veo puntos interesantes. Luego hay otros más extraños, el propio cierre, a mí me cuesta mucho creérmelo, la verdad, me cuesta mucho creérmelo, que ya lo veréis, que no voy a decir, obviamente. Sí que la ambigüedad moral de estos policías, que también son asesinos, que no guardan ningún tipo de respeto por nada, creo que es muy veraz al respecto de lo que pueden llegar a ser las guerras así, o la guerra en Oriente Medio en concreto, que es lo que retrata, pero ello, como digo, puede jugar también en contra de la película. Es curioso, ¿no? Como a la vez hay el caos, la ambigüedad moral, son cosas que están presentes en la película como herramientas interesantes, pero a la vez pueden jugar en su contra y, sin embargo, creo que acaba siendo una película realmente interesante. Bueno, pues nada, hasta aquí ha sido la crítica de Mosul. Seguimos, seguimos, que se acaba el año, que se acabe ya, por favor, esto. Vale, venga, un beso a todos y todas. Gracias.